El Ejército se puede colocar en una situación de riesgo que después viene a parar en lo que son las condenas internacionales, dijo el coordinador Miguel Ángel Mancera Espinosa. En entrevista, expuso que la Guardia Nacional requiere de un debate para dejar claro que, como está planteado en este momento es un cuerpo híbrido, en donde se señala que habrá un mando civil, pero que habrá un sometimiento a la disciplina y a la legislación del fuero militar. Para los pobres son los precios. De garantía, se aderezo es tener un cuerpo híbrido que no puede funcionar así. Para nosotros es fundamental que se logre la reforma del artículo 13 constitucional, que se puedan también regular de mejor manera las facultades que pueda tener en su caso. Esta participación de la Marina y el Ejército en la formación de los elementos. El senador PRDista, dijo, que se habla de homologación, eso puede ser homologación, lo que no puede ser es que haya un mando militar. En el PRD tenemos ya esta convicción y lo vamos a estar exponiendo en los próximos días, que haya disposición, que se permita el debate, exponer las ideas, lo hacemos por el bien del país, por el bien de las propias instituciones. El Ejército se puede colocar en una situación de riesgo que después viene a parar en lo que son las condenas internacionales, agregó el senador. Respecto al artículo 13 constitucional, dijo que, requiere un debate profundo y serio, para su análisis y definición, ya que determina que la Guardia Nacional hasta el día de hoy queda como un cuerpo híbrido, civil y militar, vamos a hacer los tratamientos correspondientes en sintonía con las diputadas y diputados, porque, el debate es indispensable, no se puede aprobar, la minuta, así como ha llegado, insistió. Gracias por ver el video.